Se ve la partida del clásico Carlos II Waxon y Eduardo F.G. Waxon. Inmediatamente Betel, Pepe el Tío y Precursor salen en busca de la punta. Va quedando Pepe el Tío adelante a su costado Betel. En el tercer puesto por fuera Precursor, cuarto por dentro Coco Mambo. Más atrás ha quedado Amistoso. Están en los últimos 800, Betel ha quedado en la punta y se ha escapado con cuerpo y medio. De inmediato Coco Mambo pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Pepe el Tío, en el cuarto lugar pasando Precursor. Luego lo hace Amistoso. Están en la última curva con Betel adelante. Betel con cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar Pepe el Tío. Al momento de ingresar a la recta, Betel va quedando con Coco Mambo prácticamente en línea. Y en el tercer puesto Precursor. En el cuarto lugar Pepe el Tío. Faltando 250 Betel, Coco Mambo y encima tercero Precursor. Faltan 200 para la meta, Betel adelante. A cabeza Coco Mambo y a cabeza Precursor que toma fuerza. Faltan 120, Precursor igual ahí domina. Precursor quedó en la punta. Precursor primero, tiene la meta, segundo Betel. Tercero Coco Mambo, luego remata Pepe el Tío. Gana la séptima carrera, el clásico Carlos Segundo Watson. En el número 5 Precursor, con Benjamín Cachapadilla.